Bueno, ya estamos aquí platicando con el abogado José Carlos Guerra Aguilera, conocedor del tema de los derechos humanos, incluso cuando muy pocos hablábamos al respecto de eso, hace el siglo pasado, digamos, y hoy de regreso en la palestra, abogado como postulante a ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos, e incluido en la terna que el Ejecutivo le envió al Poder Legislativo. ¿Cómo estás? Pues bien y de buenas, como te dije. Si quiero jugar un poco con las palabras, suspirante, a ese cargo. ¿Pasaste de suspirante a aspirante? Sí, aprobable. En los 16 que se quedaron atrás, ya quedaron como suspirantes. Que algunos de ellos me asombra en parte que no estén, no voy a mencionar nombres, pero por algunas referencias, pero sobre todo por lo que empezaste a decir tú, el gran tema de los derechos humanos, que tú y yo, de alguna manera lo platicamos en X estadios, y que ahora se consolida desgraciadamente en violaciones, en demasiadas violaciones, y en donde, por ejemplo, la Suprema Corte recibe un premio que quizás ya no lo merezca, en donde la Corte ha trabajado las ideas sin verdadero apego a las sentencias, sino enunciativamente, como lo dice una autora maestra del ITAM, en una época en donde nos asombra ver y saber una numerología impresionante de desaparecidos. Cuando empezamos con un Rosendo Radillo, cuando empezamos con las muertas de Juárez, que poca gente sabe, que también tenemos una sentencia en contra, que es vergonzosa, porque la averiguación previa que se hizo me dicen que tiene muy pocas hojas. A ver, pero vamos por partes. La institución que hoy conocemos en Guanajuato como Procuraduría de los Derechos Humanos, que a nivel nacional es una Comisión de los Derechos Humanos, que hay una Defensoría del Pueblo en algún estado de la República también, es una institución inspirada en una institución sueca, que es el Ombudsman. El famoso Ombudsman... ¿Me equivoco o es así? No, te equivocas. Efectivamente es inspirada, pero también hay tratadistas que dicen que en México, en San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, al crear la Ley de Procuraduría de Pobres, no se inspiró, ¿por qué no podía inspirarse? Porque no había tanta comunicación en un tiempo semejante. La Ley de 814 de Procuraduría de Pobres, qué bueno que me lo preguntas, lo quería decir, establece en el artículo 8 la necesidad de que se exponga, de que se enseñe los errores de las autoridades como una forma de buscar que haya algún remedio o una solución, alguna violación, o sobre todo que ya no haya tantas violaciones en un momento determinado. Entonces, efectivamente, hay figuras que se llaman defensores del pueblo, tú lo dijiste ahorita, en España hay alguna, pero el nombrecito ese de Ombudsman parecería como que fuera sexista, porque es man, como si fuera nada más de un hombre. Y entonces también hay gente que habría, que hay el Ombudsman, que en suecos no sé cómo se diga mujer, pero... Pero, en fin, no deja de ser una institución sumamente interesante que se creó hace veintitantos años, que se ha arraigado en este país con fortuna. Pero, a ver, algunos también podrían ver que es como una institución, digamos, refaccionaria. Ahí donde el Estado falla, hay la posibilidad de que intervenga esta Procuraduría de los Derechos Humanos con algunas limitaciones en cuanto a los alcances del tipo de intervenciones que puede producir, del resarcimiento al daño que puede producir. Pero, por otra parte, pues el Estado no se preocupa por corregirse. Y ya hemos llegado a ver incluso instituciones públicas que ven al Ombudsman o Procuraduría de los Derechos Humanos como una especie de adversario. Y se da una situación de litigio. Cuando no crees que lo más correcto sería que el Estado tuviera la capacidad de autocorregirse y que el tema de los derechos humanos lo atravesara, como se dice ahora, transversalmente, que se aprendiera de los errores. Eso es indudable. Realmente no se ha respetado la figura de los procuradores. De hecho, no porque yo lo pretenda estar, deben de crearse líderes, pero líderes respetados. No se vale, valga la expresión, no se vale de que haya comparsas o que haya agentes, como se dice en la prensa, que van al baile. Se trata de que haya un verdadero respeto en lo que se está proponiendo. Porque como ese es el límite y es lo máximo que se puede hacer, ese es el vértice, no hay coacciones. Entonces, en un momento determinado, a veces el Estado no ha querido hacerle caso. Cualquier Estado hace las cosas. Y no solamente el Estado, muchas autoridades. Arnoldo, uno de mis temas cotidianos y más en clases, cuando voy a dar clases, es la falta de conocimiento, incluso de abogados, de muchísimos abogados, de los nuevos derechos humanos que están en la Constitución. El artículo primero de la Ley de Amparo y el artículo primero de la Constitución habla de que solamente la acción de amparo tiene que ser sobre los derechos reconocidos en la Constitución. Arnoldo, es impresionante que la gente no haya observado que en el tiempo de Foxismo nos quitaron la palabra vida, del artículo 14. ¿Y en Guanajuato también? En toda la República en el 14. Pero lo más grave de todo esto es que nos resucitó hasta el 10 de junio del 2011 en el artículo 29. Y ahí aparece junto con la desaparición forzada. Entonces, es muy grave que no se conozcan estas cosas y sobre todo que no haya una educación hacia abajo, hacia la raíz, hacia los niños. ¿Qué puede ser una procuraduría estatal como la que tú aspiras a dirigir? Obviamente, por ser autoridad, conforme el párrafo tercero del artículo primero, tiene obligación así, obligación de promover los derechos humanos. Yo no digo que la procuraduría pueda llegar a ser una Secretaría de Educación Pública, pero parte debería ser tan oída para que pudiera realmente cultivarse el respeto a los derechos humanos. Pero primero conociéndolos y también, lógicamente, que se establezca una situación. No es una buena forma de promoverlos, hacerlos respetar. Obviamente, pero hay que conocerlos primero, ¿no? Si te presumo, y te quiero presumir esto a propósito, cuando trabajé en la CNDH, de alguna manera salió la idea de que a todos los detenidos se les tenga que decir cuáles son sus derechos. Y en aquella ocasión que empujamos, yo mismo empujé esa idea cuando trabajé ahí, se decía que debería decirse, si los comprende, ¿por qué? Porque mucha gente no sabe el valor conceptual de algunas palabras. Yo te puedo decir a ti, oiga, su señora fue insaculada para tal y a lo mejor crees tú otra cosa. Por favor. Usted se le ha careado. A lo mejor no saben qué es careo. Y vamos, y tenemos un mundo de gente que no va a conocer. español en nuestro país es muy común. Hasta el primer, ese gran problema. ¿Cuántos idiomas hay? Bueno, no es problema, es problema del Estado. Ah, no, claro. ¿Cuántos idiomas hay? Veintitantos, treinta y dos. ¿Cuántas constituciones están traducidas en esos idiomas? No hay todas las, en esos idiomas en absoluto. Tenemos extranjeros que viven en nuestro país que no pueden conocer las legislaciones porque no están en su propio idioma. Vaya gravedad de esta situación. Pero no alcanzarían los recursos de la Procuraduría de los Derechos Humanos para atender eso. Por supuesto que no. Y te gastarían el dinero destinado a frenar violaciones. De acuerdo, Arnoldo, pero también por eso hay amigos coadyuvantes, hay autoridades que pueden estar junto con la Procuraduría. Debería estar la Secretaría de la Regresión Pública también. Obviamente, no solamente eso, vamos, la idea es que todos tengan un conocimiento de los derechos. ¿Tú cómo ves la trayectoria de la Procuraduría de Guanajuato que se creó es relativamente reciente, joven en el mundo institucional mexicano, veintitantos años quizás, ¿cuánto se ha avanzado hasta ahora? ¿Es ya una institución imprescindible, cumple su función o hay que meter el acelerador y tratar de reorientar? Yo creo que es una... ¿Te sumarías a algo o tratarías de cambiarlo? Habría que hacer un análisis no en este momento, ya dentro... Pero tú eres un conocedor del tema y has seguido imaginando toda la evolución. Permíteme, de las luces y sombras o de la fortaleza de sus debilidades. ¿No es buen momento la elección de un Ombudsman para hacer ese balance? Sí, de acuerdo, pero estando dentro. Yo estoy afuera, mi percepción es diferente. Los otros competidores han estado y uno está adentro, conoce diferente, pero no me salgo de tu pregunta. Yo pienso que sería un retroceso espantoso que existiera una obstaculización a las labores de la Procuraduría. Al contrario, tendría que hacerse. Me acuerdo y no me salgo del tema, cuando en este estado existían dos sinfónicas, la filarmónica con Sergio Cárdenas y con los Rodríguez Taboada, la sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Y hubo un gobierno que de alguna manera quitó alguna de ellas dos. Me parece grave. La idea no es disminuir los esfuerzos de la cultura, sino al contrario de acrecentarlos. En esta idea habría que fortalecer a todas las instituciones porque en un momento determinado las ONGs están invadiendo terrenos y no tienen la juridicidad que deberían de tener. Y también las ONGs se han convertido de alguna manera, estaba viviendo una conferencia, que tenemos más de 500 sobrevivientes en la República que están tratando de provocar un apoyo a los derechos humanos. Y la verdad es que la Sena de Asher tiene que ser la líder y en cada estado tiene que ser la propia Procuraduría o la Comisión la líder en esas situaciones, pero trabajando, que la dejen trabajar y con el respeto que se tiene que hacer. ¿Quién no la deja trabajar, José Carlos? Yo siento que de alguna manera los recursos que pueda tener a lo mejor no son extraordinariamente buenos o suficientes, pero sobre todo también hay gobiernos que no han querido que crezcan las Procuradurías. Eso es lógico. De alguna manera somos un poco lo que se dice en la prensa, a veces se quiere que no se ponga alguien que sea pareja de baile. Indudablemente que debe haber una independencia. Eso es lo más importante. ¿Te gusta el proceso mediante el cual se está eligiendo ahora el Ombudsman del que formas parte? No, aunque estoy contento de estar donde estoy. Uno de tus compañeros me dijo no, voy a dar un balazo en el pie. Sí, te dije no, aunque estoy contento de estar donde estoy. Por supuesto, en realidad no debería ser por parte del gobernador como se está promoviendo ya hace muy poco tiempo en alguna reforma que quiere el Partido Revolucional Institucional. Creo que debe de dársele un aireamiento diferente y quizás mayor tiempo, pero al final de cuentas se tienen que cumplir estos tiempos legales para que pueda existir una cabeza donde ahorita no la existe. ¿Verías delicado o peligroso que los diputados no aprobaran por unanimidad la designación del próximo Ombudsman que alguna fuerza política lo votara en contra? Es muy buena tu pregunta porque entiendo que el abogado Gustavo fue electo por unanimidad. Yo sospecho que esta ocasión no va a haber unanimidad y también fue ratificado por unanimidad y no significa eso que haya una cuestión maliciosa que al final de cuentas supo él tener buen trato. Lo conozco es un hombre fino es un hombre educado quizás su mejor arma fue esa pero al final de cuentas yo siento que el procurador no tiene que ser necesariamente tan formal sino también tiene que ser un tanto cuanto ácido no tanto porque el caos no pueda conllevarse o manejarse sino porque hay necesidad de enfrentamientos no necesariamente choques de coadyuvar. Se vienen nuevas cuestiones polémicas sociales que están en el ambiente por ejemplo ayer la comisión encargada del asunto eliminó desechó la iniciativa del presidente Peña Nieto para los matrimonios igualitarios su propio partido político la desechó ha habido polarización en la sociedad ha habido manifestaciones se vienen temas como los de los derechos de las mujeres ayer vimos como un magistrado que se salió ahí de madre al hacer unos comentarios de muy mal gusto ya tuvo que pedir renunciar al cargo del presidente de un tribunal electoral porque una decidida manifestación social en su contra por decir esto acerca de cómo las mujeres pueden o no conseguir trabajos etcétera estos nuevos temas serán abordados por una procuraduría que tú pudieras encabezar no obstante que digo que no sea un caso específico sino temas vigentes en la sociedad como ya vimos aquí en Guanajuato el del derecho al aborto o la penalización del aborto con penas corporales la ventaja de la procuraduría para vamos a decirlo cobijar más a una sociedad está en que pueda haber apertura de averiguaciones oficiosas apertura de expedientes oficiosas si solamente fuera por recibir las cosas pues habría muy poco trabajo la verdad las cosas que también tenemos que crear una cultura de la denuncia aquí también en este sector y una cultura para que pueda esto crearse en forma más no tanto agresiva sino más necesaria y que crean también en las procuradurías la gente ordinariamente va permíteme a querer que haya una solución y a veces nada más es un señalamiento pero también hay veces en que puede haber señalamientos interesantes de alguna manera Arnoldo no tengo yo la solución pero por ejemplo la gran densidad de gentes que tienen que estar esperando vergonzosamente en el IMSS vergonzosamente en las instituciones hay alguna idea que quiero plantear al Congreso para establecer la posibilidad de que el IMSS si te trate bien tú tuviste en esta mesa permíteme sí pero aún así tú tuviste en este lugar Agumesindo García Morelos él fue a Ombudsman allá en Michoacán es un hombre avesado en materia de derechos humanos premio nacional en estrategia de litigio de derechos humanos y él en Michoacán ha creado una serie de respuestas tan interesantes que los jueces de distritos están viéndose obligados a ordenar que se actúe en función de gentes que están en un problema terminal o alguna cuestión de peligro de vida por no tener plaquetas o medicinas o por el estilo creo que o camas para parturientas tantas cosas vamos no se trata de que se inunde los juzgados de distrito no se trata de que la autoridad trabaje diferente ya se trata de que le tenga no tanto respeto sino que actúe para que no vengan las recomendaciones vamos pero eso se requiere que haya civismo conciencia pantalones para decirlo se me acaba el tiempo vas a comparecer el lunes con los diputados si que esperas poder hablar a fondo creo que te van a dar unos cuantos minutos son 10 minutos creo al principio puedes como 30 aquí ya hablaste como 20 nos faltan muchísimos temas nos falta demasiados tiempos a mi no me a mi hubiera agradado que no fueran solamente la comisión sino que fueran todos los diputados me están indicando que va a ser la mala comisión propia yo creo que que es importante que los señores diputados nos conozcan nos vean van a votar todos por ellos van a votar o por un nombre o por una currícula de 18 hojas o por alguien que dijeron que si va que parece que puede ser bueno no sientes y es una impresión mía asumo que es un juicio personal que el proceso tal como se ha vivido muestra un cierto desdén por la cultura de los derechos humanos proveniente del propio poder ejecutivo y ahora del poder legislativo por estas cosas que señalamos digo es una crítica pues sobre la mesa no debería ser de lo más importante elegir a un procurador y dedicarle el tiempo correcto y necesario al tema hay tantas cosas que hay que hacer Arnoldo que a veces el sospechosismo y la inercia también de otras autoridades la mala inercia ha creado situaciones en donde hay una desconfianza tuya de nosotros de la sociedad en relación al trabajo responsable si cada quien trabajara responsablemente las cosas no estaríamos aquí la gente a veces prefiere el periodicazo o buscar un medio de comunicación o es la alternativa que le queda exactamente para poder un compañero tuyo abogado lo que no sale en los periódicos ya nadie nos hace caso exactamente o bien la gente algunas cometen delitos para que los escuche la autoridad para que los vea la autoridad cierran carreteras lo del Cerro Gordo ojalá todo salga bien y podamos seguir platicando aquí mucho tiempo ojalá y si no sale como tú lo esperas seguimos platicando como experto en el tema no como platicante muchísimas gracias José Carlos la idea es conocer a las personas que están participando en esta terna hubiera sido bueno conocer a los 19 que se anotaron originalmente invitamos a varios de ellos algunos vinieron otros no pero bueno ahora ya tenemos aquí a los tres de los cuales en esta instancia si surgirá un procurador de los derechos humanos en Guanajuato nos falta por entrevistar a uno de ellos esperamos que pueda venir mañana o el lunes a más tardar muchísimas gracias José Carlos para que se haga la foto y voy a una pausa